Música Que hayamos conseguido hacer municipio, que hayamos conseguido unir Rada Azul y La Esperanza, que puedan combinarse los entrenamientos y que pueda haber niñas y niños de todo el municipio. Música Nosotros hemos apostado para que muchos chicos de Tenerife lleguen al primer equipo del club, del representante de la provincia y de la isla. Música Porque el trabajo que se hace es enorme para que estos niños no solamente jueguen a fútbol, que hagan deporte, pero sobre todo que sean solidarios y de ahí vamos a crear una sociedad un poquito mejor entre todos. Música Un saludo para todos en nombre del Club Deportivo Tenerife. Música Mucha suerte y que esta escuela pues tenga una larga vida. Música Tenemos un futuro espléndido con esta cantera que irá más. Música Felicidades a la Consejalía de Deportes. Felicidades a los que han hecho esto posible, que también son los chicos y las chicas, sus padres, sus abuelos, que están todo el día aquí apoyándonos. Música 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 Música